El humor y la desgría siempre presente en este programa y por eso recibamos a ¡Nos Cuyen! Ay, pero él está... ¿Acá? Sí, ahí puede ser, deme ahí, tranquilo. Ahora sí, ahora sí... Llegó la parranda. Ahora sí llegó la recocha. Llegó la hiperactividad. Histeria. ¡Uh! 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 Eso. Bueno, pues, nosotros somos los encargados de ponernos a rumbear esta noche, hijuepúchica, que esto parece un carnaval de Barranquilla. Sí, pero antes de eso, pues, queremos agradecerles para... Verdad que es un verdadero honor, es un verdadero orgullo para ustedes, para ustedes que nosotros estemos aquí. Sí, cómo... Así es, así es. Entonces, a los que vinimos... Bueno, sí. Así que, castígase, runcho, Roserito. Agarren sus parejas porque esto dice así. ¡Uh! ¡Un, dos, tres, cua! Se prendió la fiesta. Todo el mundo con las palmas. ¡Uy, no, no! ¡Mejor sin las palmas! Más desmedidos que doscientos de cilantro, ¿no? ¡Uy! ¡Sá! ¡Eso! Ayer pasé por tu casa y me tiraste una calculadora. Del golpe que me pegaste saliendo un dos por tres. Estás volando. Sí, Dios le pague. Dios le pague. ¡Estás volando! Señor. Anoche en la nochecita, yo quería ver la novela. En esa se fue la luz, entonces tocó novela. ¡Uy! ¡Sá! ¡Borra! Ahí va, póngale cuidado a esta, Bea. Ayer pasé por tu casa y me tiraste una revista de farándula. Si no es porque yo me agacho, me hace ver estrellas. Voy a hacer una trovita improvisada para Desusos Show. Hágale, hágale. A ver, improvisa, Roselita. Si es buena, si es buena, los dejo. Listo. Háganla. ¿Sabes qué hago? Ayer pasé por tu casa y me tiraste un televisor. Si no es porque yo me agacho, me plasma. No, pero espere, Roselito. En ningún lado... Usted dijo que iba a improvisar una para Desusos Show y en ningún lado lo nombró. Es que el televisor que me tiraron le estaban presentando Desusos Show. ¡Ay, hermoso! Muy lindos y todo, pero yo no los necesito a ustedes. Ustedes cobran muy caro, no me alcanzan y no pago en minutos. Necesito esa doria, Roselito. Así que, por favor, otra vez para allá. Sí, ustedes no. O sea, a los malos y a los que pongan. Exacto. Ah, bueno, yo les pague. Déjeme esto. Vaya, vaya. Roselito, Roselito. No, vaya. Es que yo quiero que aprovechemos... A ver, a ver, un momento. Es que yo quiero que aprovechemos para una fotico. Venga, pues. Sí, venga, venga. Ay, hágale. Tómenosla, así que cae la gente atrás. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, bueno, bueno, está bien. También. También. Ya han ajustado los dedos. Ahora sí, ya le pague. Ahora sí. Vaya, muy bien. Cierre la baila. Excelente. Entonces, recibamos ahora sí a Torian y a Jesús Alfonso. ¡Los Cuyen! Estos eran los que yo estaba esperando. De más maneras. ¡Homens! Un abrazo, abrazo. Bueno, a todos dejemos con la mano. ¡Sigan, sigan! ¡Buenas! Donde quieran, uno aquí y el otro allá. Ah, muchas gracias. Ay, le pague. Dos manes vinieron aquí ahorita. Sí. Acabaron de salir. Dije, no, no, yo necesito esas, los originales. Claro. Ellos trabajan, nosotros cobramos. Además, bien diferentes. El pelo así, elegante. Ustedes son intrépidos. Eso está bien. Vea, yo siempre había pensado. ¿Qué? Pues, había deseado estar en un programa invitado, un programa bonito, con el mejor presentador, un programa alegre, con el mejor público. Claro. Con el mejor público. Lástima que todavía no se te haya cumplido. Sí. Mientras eso se da, pues, tocó acá. Además, tengo un mensaje antes de continuar. Todas las personas que tengan el televisor apagado, por favor, que lo prendan, que estamos saliendo en desusos. Yo voy a ver. Sí. Tú, tú que tienes el televisor apagado y que nos estás escuchando. Claro, claro. Ahora, si ya lo tiene prendido, pues, haga caso mismo, ¿no? Déjalo ahí, déjalo ahí. No entendieron por qué ya lo dijeron. Venga, mucharejos. Se nos pega los dos cuyes. Entonces, empezaron en Sábados Felices. Sí, señor. Así es, individualmente. Aquí está, mire, mire. ¿Ah, sí? Véame. Ay, buena madre. Véame la belleza. Ay, buena madre. Dorian, véalo aquí. Cuando esos 25 millones era como hoy día 500. Exactamente. Dorian, aquí está Hernán detrás de esa nariz. Sí. Y aquí está Barbarita. Barbarita. Esa fue la final del... De Sábados Felices, pero ¿de qué año? 2007. ¿2007? 2007. Pero 25 son 25. Uno de mis anhelos en ese momento era ganarme un carro. Yo dije, quiero llegar a la final y ganarme un carro. Y se lo ganó. Y ese año cambiaron, cambiaron el esquema y no dieron carro, sino plata. Sí. Y con esa plata me compré el carro. Ah, así lo hice. Mejor, bien, bien. Sí, sí, así lo hice. Vea. Aquí, a Rosendo. Ay, sí. Miren, miren lo que es. Aquí están las modelos. Ahí está Rosendo. Me encanta que la cara es, ¿y cómo voy a sacar este carro de aquí? Una vaina. Te ganaste un carro, ¿no? Me gané en el 2003 el último carro que dieron. ¿Con usted se acabó esa barba? Yo cerré ese ciclo. Ahí para adelante fue plata. Ha sido plata. Ah, ok. Sí, el que ganó la plata y compró. Pero no, pero pues la felicidad pues grandísima pues porque fuera del premio era ganar la final del año, que eso es un filtro. Toca empezar a ganar programas y luego la semifinal y luego la final. O sea, hay que pasar hartas barreras para llegar allá. ¿Cuándo decidieron entonces ustedes estar together? Together, juntos. Para la gente pronto no lo sabe. A nosotros nos contrataron en un canal que había de televisión por cable en ese momento. Se llamaba Humor Channel, ya no existe. Y nos contrataron igual, individual, a cada uno por su lado, nos llamaron. Y entonces participábamos en un magazine. Entonces entraba Rosendo, hacía una rutinita con los invitados, el presentador. Luego entraba yo, hacía también lo mismo. Y entonces un día dijimos, venga, hagamos un libreto con los dos pastuzos. A ver, ¿qué pasa? Porque ya existía el Rosendo que yo hago y existía el Roserito que... Ah, ok. Estaban los dos pastuzos y se juntaron. Claro, por aparte. Y luego nos encontramos, venga, salgamos a la vez, hagamos un esquisito ahí saliendo juntos. A ver qué pasa. Y ya llevan un tiempo saliendo juntos, qué lindo. Y entonces al director del programa le gustó el libreto. Dijo, venga, gana otra vez mañana lo que hicieron hoy. Estuvo chévere. Y de ese momento al día de hoy, ya más de 12 años. 12 años juntos decidieron eso en Camerino como pareja Las Morales. Exacto. Uno a veces pasa eso. A mí me pasó con Natalia París. Nos conocimos en televisión, pero en nuestro caso cada uno por su lado. No decidimos hacer pareja. Pero han hecho una gran pareja. Sí, sí, sí. Y todo el mundo lo reconoce en todas partes. ¡Cui! ¡Sabor! Eso ya es marca registrada. Sí, señor. Me encanta, me encanta. Vamos con una pregunta original. Me la imagino. ¿Por qué? O sea, se me ocurre en este momento. ¿Por qué lo escuches? ¡Wow! No, decís original esa pregunta. Nadie la había hecho. Cuando nos fusionamos, continuando con la historia que ahora me venía contando, cuando nos fusionamos y eso empezó a funcionar, entonces vamos a ponerle nombre a este dúo. Y empezamos a buscar y empezamos a proponer. No, es que eso está como... No, es que... Y así, así, entonces... Y así decían, no, es que... Sí, no, es que ese nombre está como muy... ¿Y este qué era? No, este tampoco. ¿Y qué tal? No, menos. Y así duramos como un año. Gente decidida, ¿no? Sí, decididos. Gente de re... Mientras... ¿Ustedes cómo lo llamamos? No, no, anúncienos por aparte, pero... Y así era. Rosendo y Roserito. Rosendo y Roserito. Bueno, hasta que... Pues la comida típica de pasto es el cuy. Y los personajes... Que una vaina feísima, ¿eh? No, no, no. No, el cuy es... Te conto la presencia. Sí, la presencia. La presencia. Pero comerse sabe rico. Ah, sí, sí, sí. Me cuento yo. Y una presencia horrible, pero sí. Algo más feo. Sí. Tampoco hasta allá, pero... Pero es que un cuy es así. Muy feo. Entonces, ah, pues pongámonos los cuys. Los cuys. Sí. Los cuys, no, pero es que eso como cuys. No, cuyes. Los cuyes. Los cuyes. Y como hacíamos trovas cojas, entonces... Les da perfecto. Los trovadores de cuyes y a la vez haciendo parodia a un grupo argentino que llaman los trovadores de cuyo. Que es música que escuchaba. Primera. Segunda. Hasta que alguien dijo, eso es muy largo los trovadores de cuyes. Los cuyes. Y ya. Entre eso y eso pasaron 12 años. 12 años. Sí, sí, sí. De tomar la decisión. O sea, yo básicamente... Eso parece una pelea de Santos y Uribe. Pues eternamente... Sí. No, no. Entre los trovadores de cuyes y decidir en solo los cuyes pasaron cinco años. Cinco años. Eso fue rápido. Eso fue así. Eso fue así. Eso fue así. Como eran ustedes haciendo la vía al llano. Pero venga, una cosa aquí. Dorian Alberto Rosero Mora. Sí, señor. Roserito. ¿Cierto? Sí, señor. Rosero. Para los que no saben, Rosero. ¿Qué es Rosero? Es cuando en donde dicen muchas rocenías. ¿Listo? Rosero y tú te llamas Jesús Alfonso. Jesús Alfonso. Jesús Alfonso. ¿Te puedo decir Cocolizo? ¿Quién te dice Cocolizo? Ay, hijo de madre, hicieron un trabajo minucioso. Ese era mi apodo del colegio. ¿Y por qué? ¿Eres calvo o qué? Porque llegué... Sí, porque eso le dicen a los calvos, ¿no? Una vez que me hice un corte que estaba de moda que era el hongo. Entonces, que el hongo consistía en que lo... Bien bajitico de aquí, de aquí, de aquí. Y aquí pues quedaba todo el pelo. Abultado. Entonces, como yo soy crespo, eso se me hacía como un afro. Aquí. Parecías un micrófono. Algo exacto. Unidireccional. Y entonces, un amigo, Juan Pablo Barbosa, dijo, ah, ese es Cocolizo, pero así, de una vez bautizado en el colegio. Y quedaste Cocolizo. Cocolizo, después quitaron el Lizo y quedé Coco. O sea, pasó yo aquí. Pasaron cinco años. Cinco años después. Eso fue el sexto. El orce. El orce. No, eso de Cocolizo es muy largo. Coco. Coco. Ahorita le decimos Co. De hecho. El uno es de Pasto. Sí. Dorian. Sí. Dorian. Dorian es de Pasto y tú eres del Libas, ¿no? Del Libano. Del Libano. Sí. Yo quiero hacer una aclaración, Suso, porque muchas personas dicen, es que a usted le da pena decir que es de Murillo. Murillo es un municipio cerca de Líbano y a veces dice que es de Líbano, pero usted es del bosque, que es un cacerío, que es del municipio de Murillo. ¿De dónde eres tú? Ah, claro. Nací en el Líbano. Sí. ¿Cuándo eso? Murillo y el bosque y Canaán, por ahí a ver dónde crecí, pertenecían al Líbano. Murillo es... Ah, pero ¿qué es eso? Líbano, Canaán. Usted bebía en la medialuna fértil, básicamente. No, y hay que ir al alto del Sinaí, que es lo más chistoso y es verdad. ¿Y se llama Jesús? Y me llamo Jesús. ¡Ay, aleluya! ¡Ay, aleluya! Entonces la gente de allá me dice, ¿usted por qué dice que es de Líbano si usted es de Murillo? Lo que pasa es que Murillo es un municipio nuevo que nació hace unos 35 años. Cuando yo nací, nuevo y se ríen porque lleva 35 años, para mí es nuevo. Y cuando ese territorio pertenecía al Líbano, luego se independizó a un municipio, Murillo es un municipio nuevo. Entonces yo ahora quedé que soy de Líbano, pero pertenezco a Murillo, entonces ahí soy como del norte del Tolima, digamos. Impresionante. O sea, yo no hubiera podido dormir sin esa aclaración. No, pero hay gente que no duerme. No, no, no. ¿Por qué no digo que soy de allí? Importantísimo el dato. Esto va a salir mañana en toda la prensa. Atención, descanse, gente del Líbano. Oíste, Dorian. Sí, señor. Fuiste zapatero y paznadero. Ajá. O sea, ¿te tocó duro? Sí, 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 el pan duro, sí. No, yo hice todos los oficios que terminan en ría, por eso trabajo ahora en el humor. Pana de ría, zapater ría, bizcoche ría. Trabajé en todos los oficios habidos y por haber. Pero, ¿sabes hacer pan? Sí, claro, claro. Yo aprendí todo el arte. Si supongamos, pues, un día de estos, ¿tú te quieres dedicar a poner una panadería? Sí, claro. Total, yo trabajé como cinco años en panadería. ¿Cinco años? Sí, cinco años. Trabajaba como panadero interno, es decir, yo tenía un local cerrado, cerrado, sí. Y vendía pan, pero tienda a tienda. No era una panadería abierta para vender, sino yo tenía una motico y distribuía pan tienda a tienda. Mi pregunta es, ¿de esos 12 años que tú llevas con este man, cuántos panes te has comido tú de cuenta de este man? A ti que te encanta el pan. No, no, yo no sé porque, bueno, ya que dijo que le encanta el pan, sí, soy adicto al pan. Que eso se enferma por el pan. Sí, yo no pido un pan, pido una lata y cosas así, pero he sido más disciplinado últimamente porque... Ya se come media lata. Ya media lata nada más. No, pues, es que si hay algo delicioso es el pan. El pan, o sea, y es que el pan combina con todo, con gaseosa, con... Con hambre. Con hambre, o sea... Y estábamos en el aeropuerto, ya como cuyes, íbamos por hacer una presentación, y yo no sé por qué, tomamos café con pan y a Dorian le ganó un pan. Le ganó, entonces Dorian lo envuelve... ¿Cómo que le ganó? ¿Verdad una competencia de panes? No, no, no. Le ganó, no, es que yo digo no regionalismo. Le ganó, es que usted no lo alcanza a comer. Pero yo me lo comí hasta la mitad. Y lo envuelve una servilleta y se lo echó al bolsillo cuando estábamos haciendo la fila para hacer el check-in, cuando eso todavía no se hacía como hoy día por el celular. Entonces ese pan, yo no sé, usted sacó un documento y ese pan salió rodando. Y eso fue muy chistoso porque yo le dije, señor, se le cayó un pan. Y toda la gente... Es una anécdota ahí que se me vino a la cabeza hablando del pan. De pronto sale mañana también en las noticias. Lo que es esa anécdota y el sitio de nacimiento la vamos a juntar en un solo programa. Y es que cuando ese pan cayó, se fue así rodando, todo el mundo se asustó porque era un pan coco. Bien. Eso ya estaba volando. Vamos a hacer dos programas. En un solo programa vamos a meter la anécdota de este man. Y el pan rodando. Y el pan rodando y el chiste, el coco. Eso. Estaban en un programa aparte. Y rodó tanto que quedó pan rollo. Eso. Eso se llama gozar barato, hombre. Pero en caso... En caso de que lo hubiera pegado a alguien con ese pan, no pasaba nada porque era un pan blandito. Bueno, venga, ya. Serios. Ah, bueno. No, ahora sí. Alfon. ¿Is true o is false? Que a ti te envolvían como un tabaquito. Pues eso lo hacían las mamás de antes. Sí, eso lo hacían muchos de las mamás de antes. Y tal vez mi mamá fue de la última generación que envolvía a sus hijos como lo hacía conmigo. Pero eso lo hacían cuando eran bebés. Sin embargo, yo tenía como cuatro años y mi mamá todavía me envolvía como un tabaco. O sea, más o menos así. Ayúdeme. Consistía... Ayúdeme, en este... Consistía... Del Tolima, te vamos a envolver como un tamal. Sí. En el Valle del Cauca, a esto de envolver así al bebé, le dicen chumbar. ¿Chumbar? Chumbar. Entonces el dicho es vaya que lo chumban. Está preparado y que vaya dando vueltas. Sí, sí, sí. Mejor, mejor. ¿Usted qué es el que sabe hacerle la masa y los panes? Haga de cuenta que es un croissant. Eso. Yo creo que... Téngala ahí, eso. Téngala ahí. No, no, pero era... No, no, no. Vea, vea, vea. Eso, ahí está. Eso, envuelva. Así se envolvía usted. Así. Eso. Téngame este aquí. Téngame este aquí. Téngame este. Téngase ahí. Y era con las manos, y eso lo hacían las mamás. Y los niños quedaban con las manos así, o sea... Y lo marcaron, vea, aquí dice Alfonso. Si a un niño le daba piquiño, o sea, si llegaba un zancudo a picarle uno la nariz... Horrible. Eso era la costumbre que tenían muchos papás y muchas mamás de envolver a los niños. Nuestras mamás saben de qué estamos hablando. Vea, ahí sí parece un seminarista, vea. Pero el cuento era que le amarraban juntos los pies así para que no se volviera cascorbo. Ese era el cuento, ¿no? Era para que no se volviera así. Sí, sí, sí. Ah, ok. Eso tenía un objetivo que era que no... Displasia de cadera. No, parece un cigarrillo mal envuelto. Cascorbo. No lo voy a arrastrar cuando le prende candela porque tiene que ir mechita. La idea, parce, es que, vamos a decir, el resto de la entrevista... No. ¿Qué es que no? Bueno, me aguanté cuatro años, como hasta los cinco años me envolvió mi mamá así. Que eso ya es una exageración. Los bebés los envolvían, no sé, hasta el año, supongo yo. Sí. Mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá me envolvía en una sábana. Sí. ¿Pero para dormir o para todo? No, 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 para dormir. Los primeros personajes de Rosendo que hizo era así. Venga, vamos así, nos sentamos así. O sea, imagínese, hacía una caída de la cama. Tenía uno que aporrearse porque las manos quedaban. Le tocaba como un gusano. Donde caigas y se lo llevan las hormigas. Sí, claro. Exacto. Vamos a un corte y ya regresamos aquí con Dorian y Alfonso. Oíste, Dorian. Señor. Atento. ¿Es verdad que tu paspa una vez les echó gasolina y te iba a prender? ¿Es verdad? Sí. A eso se ríen porque a ellos no les ha pasado. Pero eso está más curioso que lo del pan. Sí, sí, no, no. Yo tuve una infancia fuerte. Mi papá tenía sus locuras a ratos. Él consumía droga. Y lo digo hoy en día sin pena de nada porque con este testimonio mucha gente ha caído en cuenta de lo fuerte que es la droga. Y mi papá tenía sus momentos de locura. Y un día llegó a la casa, estaba bravo, estaba dentro de su locura y cogió una, ¿cómo se llama? Es una pimpina donde vienen cinco galones de gasolina y nos echó a todos mis, somos cuatro hermanos y nos echó gasolina. Cerró la puerta, nos echó gasolina y nos iba a incendiar. Cogió una caja de fósforos. Pero por Dios. Y sabe por qué no, 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 Dios nos guardó desde ese momento y no nos pudo incendiar porque como estaba tan empapado de gasolina, él prendía el fósforo y la cabeza del fósforo se mojaba y se salía. Y yo veía como él hacía así, yo le cogía las manos y él hacía, pero ya, aprendernos hasta que ya como que reaccionó y paró. Pero donde ese fósforo haga chispa, claro. Se prende todo, incluso él, o sea, prende todo ahí. Claro, claro, había sido una tragedia porque estamos encerrados los cuatro hermanos y mi papá. Y claro, encerrados y él le echó gasolina a los muebles, a todos y a nosotros, así. Impresionante. O sea, lo que hace, lo que hace la drozga, lo que hace es, es en serio hay que cuidar mucho los chisquitos. Y ustedes, los papás, por favor, por sus hijos, traten de cambiar un poquito esos vicios. Y eso fue una de tantas, ¿no? O sea, eso fue una vez de tantas veces. Una de tantas, sí, fueron muchas cosas feas, fueron muchas cosas feas. Cuando yo cumplí 16 años, mi papá murió. Y hoy en día, en ese momento yo decía, Dios mío, ¿por qué nos deja sin papá? O sea, ¿por qué? Hoy en día, yo, pensando más espiritualmente, digo, Dios nos quitó a mi papá del camino. Porque íbamos mal, seguramente no estaría yo hoy en día acá. Impresionante eso, hermano. Un berracú usted, un aplauso. Y lo preguntamos a él incluso, le preguntamos a su familia si le podíamos preguntar sobre esto. Esto lo digo yo tranquilamente. Le preguntamos, y me dijo, no, lo recordamos ya tranquilamente y hablamos perfectamente de ese tesma. Sí. Porque tampoco puedes uno tocar aquí temas que de pronto sean susceptibles. Sí, no, no, ya con mis hermanos, pues con toda la familia ya es un tema superado. Hoy en día nos reímos de esto. ¿Te acuerdas cuando mi papá nos iba a quemar? Tal cual, tal cual. Incluso cuando hacemos el show de los Cuyas, Roserito siempre dice, se prendió la fiesta. Un saludo a mi papá. Sí. Ay, no, no, no. Dense cuenta hasta dónde llega la droga, ¿no? Hasta dónde puede hacer llegar a una persona la droga dañándole el cerebro. O sea, yo que soy padre de familia hoy en día y adoro a mis hijos, yo no me veo haciendo una cosa de esas. Entonces yo digo, la droga tuesta tanto el cerebro que uno pierde todo ese... La noción del tiempo, espacio, la realidad, todo. Absolutamente todo. Impresionante. Aquí están la hija, la mamá, la esposa, aquí está toda la familia, hombre. Sí, ya. Bueno, vamos con una sesión que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Aquí este señor Alfonso, vean que viene. Míteme. Espétame. Suso. Vea. Sí. ¿Cuántos hijos tenés ya? Cuatro. ¿Cuatro? O sea, en tabaquito y todo, pero... O sea, si así es encerrado el tabaquito, ¿cómo era mi tabaquito? Con ello fue que te balaste como 20 veces en el mismo viaje, una vez. ¿Verdad? Como 80 veces y se devolvían y volvían. Es que habían retornos cada 200 metros. Bueno, mis hijos, sí, son pues... Bueno, de la mayoría de los padres, pero de mí pues son lo más importante de mi vida. Yo adoro a mis hijos. Mi hija mayor que está allá, debajo del paraguas. Mi hija mayor que es Angie. Le sigue Laura que está a la orilla de este lado. Luego le sigue Andrés que está debajo del paraguas. Sí, Andrés, sabemos cuál es Andrés, pues, si no vamos a... ¿Cuál es Andrés? Y Luna, que es la menor, la de gafas. Y ellos por aquí están, mi hijo, bueno, mi hijo no pudo. ¿A cuál fue la que regañaste en el peaje? ¿En el peaje? Que te tocó levantarte en el peaje a ir a buscar plata, que iba sin plata y le enseñaste que siempre hay que salir con plata. Ah, a Angie. Yo vivo en Cajica, entonces Angie iba y me recogía al aeropuerto cuando llegamos de viajar. Entonces ella tomó, fue y me recogió y resulta que cerraron donde yo iba a salir, no salió el avión. Entonces Angie tuvo que devolverse. Y entrando a Bogotá no hay que pagar peaje para ir a Cajica, pero saliendo sí. Y resulta que saliendo no... Ah, no, Angie sí me recogió, ya me... Es que son muchas veces que me ha recogido ese día, sí me recogió. Por alguna razón... Por alguna razón yo no llevaba plata. O sea, sí llevaba, pero en las tarjetas. Y Angie tampoco. Y llegamos al peaje y sin plata, para pagar el peaje. O sea, y detrás de esa cola de carros y ustedes ahí. Claro, y no, pues tocó ahí con la pena de la gente, reversa y todo. Y tú de buen genio, me imagino diciendo. Hija, ¿cómo no tienes dinero en efectivo? Hermosa... No, me acuerdo que le dije, no, mami, uno jamás en la vida anda en un carro sin plata. O sea, nunca, o sea, si sean 10 mil, pero no puede irse, porque no sé, algo se puede presentar, por ejemplo. Por ejemplo, hoy, hoy, mírenme, haciendo el ridículo aquí. Tocó brichar. Unos 500 metros adelantico del peaje, ahí en una estación de gasolina, con un cajero. Me bajé, me fui a pie, retiré, me devolví, pagamos y seguimos, pero en ese procesito fue ahí como unos 40 minutos. Y toda la gente diciéndole, ese no es el de los Cuyo o los probadores del Cuyo, no es el del Líbano. No, ese no salió, fue en otro municipio, porque es otro municipio. Aquí tenemos esto, es de Dorian. Ay, vea, pero... Que tus favoritos, coleccionas los carnets del colegio de los hijos. Me asombra es que vos leo de carnets, uno, y dos, ¿cuántos hijos tenés vos? Porque, ¿cuántos años, hermano? No, no, tres hijos no más. Tres hijos no más, me encanta eso. No más, no más. Pero pues esos son los carnets de diferentes años, ¿no? De diferentes cursos. ¿Y tú los coleccionas? Sí, 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 sí. ¿Y hay una razón? Es más, no están todos ahí, tengo otro puchito que no... ¿Y usted dónde los sacó? Perdón. Esto lo sacamos nosotros de un grupo de apartamenteras, que ustedes saben que siempre tenemos otro. Un grupo de apartamenteras que saca la información, pero hermosos. ¿Y los guardas para qué? Me gusta ver las fotos de los carnets, el cambio que han tenido. Entonces tengo desde que mi hija estaba en kinder, ya salió de la universidad. Sobre todo, acerque en esta foto, bien borrosa, que se va a ver el cambio que ha tenido. Ah, no, bueno, pero escogió la borrosa. Ah, pero no, cojamos esta otra, vea. Sí, no, los cambios que ha tenido cuando se puede, ¿no? Cuando se puede. Dorian está hablando de los cambios que han tenido las cámaras fotográficas. Ah, ok, sí, sí. Los pixeles. ¿Sabe qué colecciono de ellos también? Los dientes. Los dientes que se les han caído, yo los guardo y los tengo guardaditos. Ay, tan bonito, es un muy bonito, vea. Un buen papá, un aplauso. Manu, aquí tenemos una sección que se llama curiosidades. Curiosidades. Ok, bueno. Atentos. Aquí empezamos esta curiosidad con una sección que se llama Historias de Éxito. Éxito, éxito, historias de éxito. Y yo, eso me éxito. A ti, Alfonso. Sí. Es true o es false que un señor te contrató para un show en una discoteca para así mejorar sus ventas y sus ingresos. ¿Y qué pasó con la discoteca? Bueno, pues yo no sé. Tengo tantas cosas que contar de esas que no sé qué pregunta me estará haciendo referente exactamente. ¿La discoteca siguió prosperando o qué le pasó? Ah, sí. Bueno, imagínese, me contrata el señor para, nosotros trabajábamos en las discotecas, entonces, imagínense, pagaban 100 mil pesos por show. 100 mil. ¿En esa época? En esa época, sí. Y nos arrancando y golpeando puertas. Pero entonces había una ventaja que en la noche hacíamos cuatro o cinco discotecas. Entonces, pero eso era un ambiente que a mí no me gustaba porque no me gustaba. Muy pesado, era un ambiente muy pesado, eso era una cosa muy horrible. Entonces, yo prefería trabajar en los buses que ir a esas discotecas. Además que en los buses me iba muy bien. Entonces, un día yo estaba trabajando en los buses y me sonó el teléfono y me llamó. Entonces, yo le dije, que para que fuera a hacer un show a una discoteca de esas, yo le dije que, pues que, que cuánto. Empezamos a negociar. Dijo, yo le doy los 100 que siempre le dan. Le dije, no, 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 yo por la tarifa no voy. Yo ahora... ¿Tú mejoré, mejoré? Ya, ya me coticé. ¿110? ¿120? ¿Sí? Sí, ya, ya, eso es reconocido en varios buses. Sí, ya, ya me coticé. Yo ya me coticé 120. Y me acuerdo que el señor se pegó que 100 y 120 hasta que terminó la llamada diciendo, no, entonces voy a llamar a otro que tenga más hambre que usted. Ay, qué triste. Exacto. Y bueno, y eso quedó así. Y unos años después, muchos años después, un empresario nos llevó a una discoteca y resulta que el dueño de la discoteca era el señor que un día me había dicho. Pero ya fuimos como cuyes y fuimos cobrando los mismos 100 mil, pero como 100 veces más. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Y obviamente me paré en el escenario y conté esa anécdota. Dije, lo nombré además. Dije, una noche. Estaba ahí. Estaba ahí. Y conté eso que le acabo de contar a usted. Y el señor me dijo que iba a llamar a otro que tuviera más hambre que yo, pero vea cómo es las vueltas que da la vida. Aquí estoy. Ah, pero qué bonito. Vea. Resultó. Mano. Gloria. Y ya sabes, nos pagaron los 130 mil y nos fuimos. Sí. No, el señor... Llevamos por 30 mil más, pero después se dañó en cuenta que había que partir. Y el señor supo que era de él que se hablaba y se acercó a nosotros y le dijo algo como yo pensé que ya se había olvidado de eso. Sí, sí, sí. Le dijo así. O sea, que él también tenía clarita la anécdota. Ah, la gente recuerda cosas. Hay gente que hace locuras. ¿Es verdad, Doria, que tocas guitarra invisible en las fiestas? O sea, en las fiestas te parás y... No, así no es. Es la hija que una vez... No, es que sí, la hija es la que está riendo. No, pues cuando ya estoy contento, que empiece a cantar, hago así, cantando. Así. Pero no, 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 no. Vamos, te trajimos un regalo. Sí. Listo. Por favor, Nixon. ¡Wow! Mano, así se será. ¿Qué será? ¿Será la bicicleta que tanto ha anhelado? Destápelo, destápelo. Venga, destápelo. Aquí. Rompala para que le sigan dando regalos. Es un estuche para guitarra. Para guitarra invisible. Exactamente. Un estuche. Pero rápido. Eso, eso. Eso es un estuche. Están escalando. Exacto. Ah, claro. Ah, qué tallazo tan puro. Un estuche para guardar la guitarra que toco en las... Ahí está para la guitarra invisible. Ahí está el estuche para que toque la guitarra invisible. Para guardar la guitarra. Listo. Muchas gracias. Ahí lo tiene, Mano. Listo. Se nos fue el presupuesto en esa vaina. Si no, es que mi cuñado, Fran, cuando estamos en reuniones, dice, Dorian ya está contento porque está tocando la guitarra. Y es que estoy cantando así. Cuando ya sabemos que... Y a usted le dan pan. Se prendió. Ya saben, guitarra y pan. Ahí tienen para los caballeros. Vamos a un corte y ya regresamos aquí en Desusas. 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 ¿Ustedes son fanásticos del Chavo y de Chespirito? Sí. Sí, señor. Entonces tenemos una sección que se llama aquí. Sígame la corriente. Sígame la corriente, sígame la corriente. A ver, Nixon, tráigame las cosas. Sígame la corriente, sígame la corriente. Y vamos a ver, mucharejos, stand-up. Porque esto es el reto. El reto. Son preguntas de Chespirito o del Chavo. Ok. ¿Listo? Cada uno coge una cosa de estas. Cuala, tranquilo. Yo voy a aprimir... Detesto la corriente, o sea, la detesto. O sea... Hace de cuenta que es un pan. ¿Cierto? Ok. Yo oprimo este bostón. El botón se pone en rojo. Cuando se ponga en verde, el primero que presione, gazna. Y ese contesta. Y a ese le hago la pregunta. ¿Es claro? Sí, sí, señor. Ok. Y vamos ya. ¿Esto dura hasta el otro domingo? Posiblemente. Lo cual quiere decir que fuiste el más rápido. Que salva... No duró hasta el domingo, ¿no? ¿Cuántos meses de renta de vida, don Ramón? Catorce meses. Muy bien, muy bien. Vamos otra vez. Vamos. Ya se fue. ¿Y son 20 preguntas? ¿Son 47 preguntas? Ya sabemos a quién le hay que hacer la pregunta. ¿Será que esto está dañado? Ahora cambia. Ahora cambia, tranquilo. No se preocupe, no se preocupe. Si quería agarrar el día 2. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo día 2. ¿Hacemos día 2? No, no, no. Lo hacemos día 2, señores. Sí, vamos a hacerlo día 2. La pregunta. ¿Nombre de la abuela de la chilindrina? La pizcahuela. La pizcahuela... ¿Nombre? Ay, güemadre. ¿Uns no? Ay, no. ¿Nos? Yo sí sé. La pizcahuela. ¿Sabe? Sí, claro. Doña Nieves. Muy bien, punto. Uno, uno. Uno, uno, señores. Y cojan los dos. No. Se puso de creativo, hermano. Varón, varón. Qué porquería. No, Azaren. Ya por la cara saben quién fue. ¿A usted lo sintió? No. Ay, súper bien. ¿En qué año se casó el chavo con Florinda Mesa? ¿En 1984? No. Ellos se casaron en 79. No. No. Ninguno de los dos. El chavo nunca se casó con Florinda Mesa. El que se casó fue Chespirito. El chavo era un personaje. Tiene razón. Sí, tiene razón. Perdieron. Vamos con la buster. No, no. Uno solo, uno solo para que no. No hay menos. Uno solo, uno solo para que no se maten, hombre. No he contado con su astucia. Muy bien. Sí, señores. Vamos a ponerle cuatro de velocidad. No, 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 Azuzo, déjelo ahí. Vamos, vamos. ¿A quién? Yo sentí el hormigueo. Pero mire cómo hace de varón. Yo sentí el hormigueo. ¿Van o no usno? Sí. Vamos con esta. Sí. Si esta la resuelve, ganamos, hermano. Listo. Listo. ¿Cómo se llamaba el hermano de Godínez en la vida real? Roberto Gómez Bolaños. Muy bien. Casnador, decígame la corriente. Ustedes no se pueden ir aquí sin sus regalos. Espere un momentico. Ah, bueno, por lo menos. A ver, a ver. A eso sí hay que botarle corriente. Exactamente. Estas son las cuerdas para tu guitarra. Ah, ok. No, mentira, mentira. Metálicas. ¿Te gusta que te regalen relojes y relojes raros? Sí. Aquí está este reloj de arena. Wow. Vea, hermano. No, sino ponerle el pulso y vea. Espectacular. Queda espectacular eso con una manilla. Ah, ¿es en serio? ¿El regalo es en serio? Claro. Cuidado, se desfondo. Y a ti te gusta el pan. Pasen. Hijo de madre. Aquí tienes tu pan. Falta la canasta de gaseosa y listo. Ya está mañana. Le dije adiós, Dano, soy nuestro pan de cada día y me lo dio para el año completo. Ah, claro. Ahí tiene su pan de cada día. Un aplauso para ellos. Doreal y Alfonso. Los cuyen. Chao, Dios los bendiga. Bueno, hermano, que amáis con este pan.